bienvenidos a mi canal de youtube docalle tv acuérdense de suscribirse activar la campanita no se lo olviden a su comentario ha ido bajo la caja de comentarios bendiciones bueno mi gente el movimiento urbano sigue prendido por las cuatro esquinas en el día de hoy voy trabajando sobre el compañero rochi rd dj topo mami jordan dillon baby y varios temas más mi gente comenzar con esta noticia que es sobre mami jordan y dj topo lamentablemente yo no quiero ni hablar de esa mujer pero hay que decir que la verdad ella causa mucha noticia lamentablemente ella es sonido mami sonido para mí así es dj topo en el día de hoy a lo que lanzó un vídeo donde dj topo le ora a dios y pide votos para que la mami jordan desaparezcan a la mami jordan de la red y por lo menos le canten cinco o seis años porque en realidad es una mujer que le falta el respeto a todas las figuras de rd casi a todas lamentablemente mi gente ustedes saben que la mami jordan tuvo un bev con yailin con la insuperable con tosy crow como el email y ahora con dj topo con la hija de dj topo dice que quiere que la desaparezcan de la red lamentablemente y yo le voy a decir la verdad si por mí fuera yo diera si se pudiera votar un millón de veces yo votar un millón de veces para que desaparezcan a mami jordan en realidad ya esa mujer de antes era uno se curaba con ella y todo eso pero ya está faltando el respeto a todo el mundo así no no se puede así ahí vi también que tenía un problema con la chácata si no mami jordan bájale a eso pero ya dejó este mensaje ahí donde dice le responde a dj topo dice topo amor antes de meterte en mi vida métete en la de tu hija que está perdida en las pi sustancia y la ya ustedes saben que vende su cuerpo y todo eso lamentablemente eso ella faltando el respeto dice al parecer ella cogió el ejemplo me cogió de ejemplo a mí deja de hablar baba que tú también tienes saco de vídeo pi y tienes el peor vicio ya tú sabes ahí le faltó el respeto no voy a leer eso que dice ella lo último le dan lute lamentablemente también le respondió a mel y mel porque mel y mel está ya fue la fiscal y puso su creyón dice juzla mel y mel en altavoz no va a demandar por decir que la música que esa música es ella que la canta pero ven acá me lloran tanto tranquila tanto tranquila mírame en este género urbano lamentablemente tenemos varios se puede decir varios varios personajes que hay que desaparecerlo urgentemente ahí está la mamilla lloran está dillon baby iba a meter honguito ahí pero honguito lamentablemente o gracias a dios se está alineando yo digo en la cárcel uno no sabe cuándo sale cómo saldrá pero por lo que vemos hay en prisión él está alineado ojalá y que siga así cuando salga y que le den su oportunidad porque a él le todos me apoyen en ese nuevo talento que tiene bajo en la caja de comentarios bello mercader apóyen mel un nuevo talento que la está haciendo de depresión igual que honguito de él en su apoyo coméntenle y compartan su contenido mi gente es sobre dillon baby lamentablemente pero antes de quiero que miren vamos a ver lo que dice dito pues mírenlo ahí para que para que para que puedan ver el contexto mírenlo ahí lo que dice dj top cuando es que vamos a salir de la mami jordan cuando que vamos a salir de esa sal en gran ahí está la mami jordan diciendo esto a melime que es lo que está pasando en la república dominicana que cualquier individuo habla lo que sea de cualquier gente y nadie dice nada quién es que respalda la mami jordan cuál es el vaqueo judicialmente de la mami jordan como una mujer como la mami jordan tú la ve consumiendo droga en la vía pública choca y las autoridades del país no dicen nada cuánto inocentes coño en los barrios están presos y esta maldita vagamunda fumando de baratón de hogares atacando a gente seria coño como melime que no tiene diferencia con ella y no podemos salir de esta sal si yo por la gente de la dirección yo a llenar a la mami jordan su chipeta y si no tiene le pongo y como busca los vídeos nadie me puede decir a mí ningún juez que son de ella eso es lo que dice dj top pues ya ustedes saben no pongo el vídeo completo porque ustedes saben que pueden mandar meta copyright esto mientras en otro tema es sobre él yo no sé cómo llamar a esa persona de long baby no sé cómo llamar pero en realidad comenzar con que una ratica lamentablemente una rata porque porque ya le ve lo vemos faltando el respeto hasta las autoridades lo vemos en la calle faltando el respeto a la gente mayor que le voy a decir la verdad vuelvo y lo repito el día que yo me tope con dillon baby y salte con una vaina de eso de que grabando a uno de que faltando no de grabar no es nada pero de que faltando el respeto ya que le ponga la mano a uno de que mira yo ni sé qué decir porque en realidad se le va a partir su madre en verdad y mándenle este vídeo por donde ustedes quieran pero en verdad si se pasó un día tenemos serio de verdad tejido de verdad y no vamos a poder dedicar los puños no 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 a él se le va a dar su cachazo y de todo así que yo me voy a quedar tranquilo en verdad yo le pido a dios no topetarme con esa artista en verdad porque es una persona que ya nadie lo nadie quiere saber de él algunos fanáticos se curan con él yo me curaba al principio porque lo veía chelcha ya no miren ahí en un establecimiento en un almacén lo vimos con una adolescente de tan solo 15 16 años que yo le voy a decir la verdad hasta le llamaron la policía es muy lamentable ese caso vamos a ver el vídeo mírenlo ahí él con la policía faltando de respeto a las autoridades se llevan a dillon baby preso yo vi ese vídeo pero en realidad yo sacando conclusión más malo son esos policías que no hicieron nice y que no quedan con los brazos cruzados no que no pueden hacer nada como que no le mayor a él se le sale sus cachazos a él hay que ya hay que hay que trancarlo en realidad no sé qué pasó me dicen que lo que lo agarran preso pero él tiene un resguardo tan grande mi gente que le voy a decir aquí él brega con eso de brujería y todo eso lamentablemente miren aquí miren esa foto él estaba en san juan supuestamente de que donde donde su santo magdalena que vuelve le repito esa canción magdalena uno la cantito pero eso no es una canción de que normal es una canción en él él adolestreando su su santo poniendo en alto su santo magdalena su bruja magdalena hay que decir la realidad miren él dice aquí dice aquí magdalena mi dios te quiero te amo gracias por todo antes de todo no lo creía pero estoy viendo chingachín quiero estar pegado para siempre le dije y por eso vamos y por eso vamos magdalena la que me resuelve mi problema hoy me dijo que me cuide que tengo una traición que comen mi plato hoy me engranoje solo pienso en magdalena oigan eso también dice aquí magdalena gracias mi bruja no creo más nada que no sea mi bruja magdalena cada vez que voy donde ti cumples mi sueño más y más mira cómo me aman pon el de 30 dilo a mí me gusta estar con mi gente molestarlo yo porque a mí mejor de todo el mundo también o no puedo estar con mi gente sube eso santiago matías y etiqueta a los foques también yo en realidad no entiendo también dice aquí gracias magdalena por cumplirme mi sueño ahora todos quieren ser quieren que yo lo lleve donde magdalena buscan un millón de dólares y te llevo magdalena de lo peligroso de san juan no creo más nada amor amén amor de 30 yo le voy a decir la verdad es una persona sin afecto al natural como dice un meme por hay que hay que hay que poner un stop ya al tal dillon baby lamentablemente hay que poner un stop a dillon baby porque ya está faltando el respecto a las autoridades a todo el mundo y que van a hacer cuando él comete un error hay van a decir hay no hay que poner un stop antes de entonces yo espero que que las autoridades tomen carta en el asunto y que por lo menos me le den tres o cuatro años ahí en nada yo porque él dice google y o cero para delincuentes él se da su sustancia también vamos a esperar yo voy a orarle a dios que lo tranquilicen si él no se tranquiliza en el género que lo que lo que lo metan preso entonces bueno mi gente ya ustedes saben hasta que yo veo este contenido espero que te suscribas activa la campanita y que no se te olvide a tu comentario debajo en la caja de comentario bendiciones suscríbete suscríbete